Hola a todos, YouTube ha tomado los primeros pasos para controlar la inteligencia artificial en su plataforma y me parece un tema muy importante que debemos de tener todos en cuenta. La inteligencia artificial está aquí para quedarse con nosotros ya para siempre. Me parece una herramienta sumamente interesante y positiva. Personalmente a mí me entusiasma mucho, pero también con esa herramienta vienen muchas responsabilidades. Y así como podemos crear muchas cosas positivas, también se puede utilizar para hacer exactamente lo contrario. Y justamente YouTube ya anunció unos meses atrás de que está tomando acciones que se van a realizar este año. Por ejemplo, le está pidiendo a todas las personas que creen contenido que simplemente indiquen que están utilizando inteligencia artificial. Y para esto, a partir de poco tiempo en el futuro, este año definitivamente, al momento de subir un video vas a tener que indicar si está involucrada la inteligencia artificial y de qué forma, si es sintética, le dicen ellos, es decir, que todo el video ha sido recreado o hay manipulación. Y esto es importante porque creo que desde un inicio es bueno que podamos indicar siempre que utilicemos esta herramienta. Porque si no, ¿cuánta gente ya se estaba haciendo pasar por artistas, por fotógrafos, por dibujantes, cuando en realidad el arte viene simplemente a darle un comando a una máquina? Que no está mal otra vez, pero simplemente es indicar. Creo que eso debería ser una costumbre que todos nosotros debemos de cultivar. Entonces, YouTube va a tomar también algunas acciones drásticas porque si tú no indicas que estás utilizando inteligencia artificial, pueden remover tu video o más profundamente te pueden simplemente echar de la plataforma. Y esto para los músicos que ganan dinero con YouTube es bastante peligroso. Tengan en cuenta que esto ya existe ahora en YouTube, lo pueden leer en su plataforma sobre las medidas que está tomando. Y también una manera de proteger a las personas es de que puedes denunciar en caso alguien haya utilizado tu imagen, tu video o tu voz para crear algo con tendencias que tú consideres negativas. Y eso también es bueno de que nos podamos defender ante personas que manipulen cualquier tipo de imagen nuestra. Y esto pasa sobre todo con grandes artistas ya sucedido y seguramente ustedes han leído en las noticias que utilizan sus voces o crean con la imagen de alguno de ellos, crean cosas que en realidad nunca pasaron. Y eso es peligroso. Entonces, nuevamente les repito, a partir de ahora sean muy conscientes que YouTube está tomando medidas bastante drásticas y como ellos anuncian también, en el camino van a ir adaptándose de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la inteligencia artificial. Si ustedes observan mis últimos dos videos donde salgo tocando el clarinete alto por sobre todo, ahí he utilizado ya la inteligencia artificial y en la descripción también lo menciono porque es divertido. No te quita ningún mérito ni nada de eso. Al contrario, yo creo que el utilizar la inteligencia artificial también te vuelve algo moderno en el sentido que estás experimentando con algo muy actual. Y yo siempre soy de esta idea de que los músicos tenemos que ser músicos del siglo XXI. Y si esta herramienta está aquí, bueno, hay que explorar con ella. ¿Ustedes ya han tenido la oportunidad de experimentar, de hacer algunas cosas, de crear algo que podamos ver en Internet? Si es así, déjame el enlace, déjame algún comentario porque estoy muy curioso de contemplar tu trabajo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que este video les haya servido, los haya inspirado y a seguir creando arte que el mundo lo necesita muchísimo. Hasta luego.